1755, 8 peregrino, caballo lobuno vero, nacido el 10 del 6 del 2013, medidas talla 1.40, tórax 1.71, caña 0.20. Buena con textura física, lindo pelo para desfilar emprendados, recién terminado se ve buen futuro para el trabajo de campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.